Voy a ser muy rápido, no quiero hacerte perder el tiempo. ¿Estás buscando la mochila o maleta de cabina de medidas perfectas para tus viajes en Ryanair, Wellings y Jet? Hoy os filtro la mejor mochila para los viajes donde caen muchísimas cosas, tiene puerto USB y es barata. Si queréis verla por vosotros mismos, está en el primer enlace de la descripción de este vídeo. Sus dimensiones de 40x20x25 se ajustan perfectamente a especificaciones de equipaje de mano como aerolíneas de Ryanair, Wellings y Jet. Esta mochila comina estilo y funcionalidad, un elegante color negro, está hecho de material impermeable, está diseñada para viajeros modernos que buscan durabilidad y practicidad. Cuenta con un puerto USB que te permite cargar tus dispositivos en movimiento, no te vas a tener que preocupar por quedarte sin batería. A pesar de no parecer gigante, la mochila sorprende porque caben muchísimas cosas, tiene múltiples compartimientos y te permite organizar eficientemente desde tu portátil hasta tu equipo de senderismo. Lo mejor de todo, la mochila está pensada para tu comodidad, tiene correas acolchadas, diseño ergonómico y es ideal para llegar durante largas horas, ya sea en el aeropuerto, visitando una ciudad o una montaña. Dirígete a los enlaces en la descripción o el comentario fijado para ver el precio, información o comprarla. Si esta crisis te ha sido útil, recuerda darle like y suscribirte para más contigo. Gracias.